A través de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Cecilia Monjaras, el Ayuntamiento de Zacatecas realizó el primer Estudiante Fest en la Plazuela Miguel Auza. Durante todo el día, este espacio público estuvo rodeado de actividades para estudiantes de diversas instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior. El día inició con una activación física, charlas, torneos de ajedrez y concursos donde se desenvolvieron las y los jóvenes de ciertas universidades. Cabe destacar que se tuvo la presencia de las y los comerciantes del Bazar Alameda, con la venta de diversos productos creados enteramente por Zacatecanos. Asimismo, y con el fin de regalar a las y los jóvenes un momento ameno luego de las dificultades vividas por la COVID-19, el DJ Mike Chacón participó con un set de música, al igual que un tamborazo, que permitió a jóvenes de todas las edades disfrutar el día. Finalmente, la secretaria Cecilia Monjaras, en compañía del titular de la Unidad de Diversidad Sexual, Carlos Rangel, agradecieron a las y los asistentes en representación del alcalde Jorge Miranda Castro por ser parte de los festejos del Día del Estudiante. Gracias. 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 Gracias.